Ya regresamos juego amigos, seguimos, aunque no me lo crean, en la otra parte del pasillo que no habíamos recorrido O sea, de allá para acá, o sea, ahí está eso blanco que se alcanza a ver por allá El de Star Wars fue el último que les mostramos, eso que dice Star Wars fue el último que les mostramos Y allá atrás está el estante de Funko, entonces, ahora llegamos a... Ah, espérate, espérate, antes, aquí está McFarlane Vamos a enseñar los McFarlane Toys Bueno, esto es lo que se les puede mostrar ahorita, ya después verán unas cosas que fueron las revelaciones Que esas ya no las dijeron, pero eso lo verán después en los programas Pero, pues aquí está Ruby, eh... Mira nada más estos de saga The Walking Dead, bueno, McFarlane tiene la licencia de The Walking Dead, y ha hecho unas cosas maravillosas Y con la línea deportiva, ni se diga, pero mira, ahí está Lucille Pero viene una nueva Lucille, que ni se imaginan, como decía por ahí un querido amigo Este es Square Enix Este es Square Enix Este... Pero miren, ahorita me acabo de encontrar esta, miren Estos son Good Smile Good Smile Company, que ellos manejan también, este... Muchas de las series De figuras como Sigma Perdón, Figma Ellos es... Que son fáciles de posear y otras cosas Entonces, les vamos a mostrar Cosas de Naruto Que estos son de Good Smile Esto va a llegar en abril Del año 2017 Estas figuras de Naruto Y... Le enseñamos muchas cosas de Dragon Ball Pero miren, aquí les tengo algo de Yu-Gi-Oh La Maga Oscura Que va a estar... Esta es de la serie Figma Que a mí las Figma me gustan muchísimo Y ahí está Seto Kaiba Que es esto apenas un prototipo El dibujo, porque está en desarrollo Y... De Hatsune Miku Ahí están esas figuritas Y ahora, este... Mira, aquí está Kirby Kirby Es esta versión de Kirby Que le pueden cambiar La expresión A esta Y es hueca Ah, ya lo tiré Vean, vean, Kirby Es que está muy pesado Bueno, ya lo quité yo de aquí Pero es para que lo... Para que justamente Para que lo pruebes y lo juegues Entonces, lo puedes postir Le puedes poner los efectos de fuego Aquí hay, este... Como un... En vez de... De que tenga el otro sombrero Ahora tendrá sombrero de fuego ¿Sí? Le gusta que está un poco pesada la figura Pero tiene otras expresiones Y todo este es el Set de Kirby Y aquí está el de Link Miren Este es el nuevo Link De Figma Que tiene todas las posibles manos Tiene un cambio de cara De cabello Y bueno, y aquí está Link Con efecto en la espada Y pues... Díganme, sí o no Están muy bien, este... Muy bien hechas Porque además, vean los puntos de articulación Se tiene articulación en los pies Por todos lados Y yo ya ando destruyendo todo Mejor ya Lo dejo por aquí Ok Macro Saga Que esto ya está en una idea del arte Ahí está el David de Miguel Ángel Abajo están los querubines Y estos nuevos productos Están este... A punto de lanzarse Que es este... Elsa Y Ana de la serie Frozen Que el detalle está hermosísimo Y ahora mira De las Tortugas Ninja Bebop Y Shredder Y justamente abajo de ellas Están las Tortugas Ninja Y ve nomás Que Tortugas Y aquí tenemos más de la... De la línea De Good Smile Algunos de estos ya son conocidos Aquí hay figuras de Street Fighter Este... Sorpresas Aquí están Estas figuras Lindas y simpáticas De Suicide Squad Y aquí están las de Batman contra Superman Y bueno ¿Qué me dices de estas? Están aquí abajo Está Shamus O bueno Shimos En el traje De arena Y ya fuera del traje Y bueno El Kirby que ya les mostré Y ahora mira Este Link Bueno Vamos primero desde abajo Con Cordelia De Fire Emblem Estos también son personajes De Fire Emblem Y aquí Este es De A Link Entre A Link Between Two Worlds Ahí está Ahí está el Link El Link de The Wind Waker Este es el Link de Mayora's Mask Con todo y su máscara de Mayora Y esa es de la espada Skyward Es el Link Pasemos a la otra vitrina Donde podrán ver De Portal Está Peabody y Atlas Ahora de D.O.T.A. Dos está Dragon Knight Mirana Wind Ranger y Anti-Mage Y aquí está Solid Snake Que bonito está Y está Megaman también Y estos son los éxitos O digamos Los objetos más importantes De la exhibición De Good Smile En estos momentos Es este Tracer de Overwatch Y por supuesto De Twilight Princess Ahí está La Princesa Zelda El Link De Breath of the Wild Y ese Link Es el de la versión De Twilight Princess Y estos Que si se pueden mostrar Es el Seamus Prime 3 Y pronto The Fire Emblem Estará Sakura Pero ahorita Esos no están No están nada disponibles Bueno Seguimos avanzando Ahí están Pues algunas figuras De Cryptozoic Que Pues no creo que haya problemas Así que Están las Bombshells De DC En versiones De blanco y negro Figuras de vinil Estas ya están disponibles En el mercado Bueno Estas Estas de arriba Lo que es Catwoman Wonderwoman Y Harley Quinn Ya están disponibles Las otras que les estábamos mostrando Van a tener Estas Son exclusivas De San Diego Comic Con No Estas no Bueno Las que están viendo Las que están viendo Están en el verano Estas Estas no se sabe Cuando podrá salir Pero es el Batman De Bombshells Igual Estas no están claras Estas son las exclusivas Las blancas de Comic Con Las blancas Este Vamos para acá Y aquí está Dark Horse Bueno Little Buddy ¿Quieres entrar aquí a Little Buddy? A ver Déjame ver ¿Está bien Si nos dieron permiso Entonces miren Nada más Ahí Para que Para que Si dan ganas de aventarse Con el cansancio Que traemos Dan unas ganas de aventarse Estos son Neko Atsume El coleccionista de gatitos Y acaba de pasar El día del gato Entonces Mira Mira que bonitos gatos Bueno Esto se les va a desaparecer Y aquí hay más Más gatos Y aquí están por series Mira Serie 4 Serie 5 Serie 6 Hay gatos 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 Y no están los gatos samurai Curiosamente Ah no Bueno Estos no son los gatos samurai Son gatos samurai Bueno si Gatos 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 por todos lados Uy Gatos Gatos Uy Pero además La serie 14 Tiene un decoracioncito Póngale corazoncito A los gatos Miren Se vale Miren Los gatos piratas El gato pirata Este gato En su cojín Gato en un bowl Este el gato oruga Ahí vienen Los corazoncitos A los gatos Miren Más que los agos A los gatos Mira Monaderos de gatos Estos también son monaderos No Estos no Pero estos si son monaderos De gato Gatos Bueno que más tenemos por acá Este Más gatos Ahora tenemos a los gatos Más chobi O sea Más esponjocitos Traen bigotes No Ok De Monster Hunter Esto es De Van Presto La licencia de Van Presto Tenemos más gatos Tenemos el puerjito Para poner atrás de la puerta Y ahora tenemos puerjitos Lindos puerjitos Y mira Ese conjín Yo quería ser de alguien Que querría Del control de Famicom Y figuras clásicas De la línea Mario Bros Ahí está La estrella El cuadro El cubo Estos tiburones En la línea de Mario 1 Y Pues esto es de Super Mario Bros Wii Estos son de Bueno Estos son de Splatoon Aquí tenemos Esto sigue siendo Splatoon Aquí tenemos de Animal Crossing El perro DJ Little Buddy Tiene estas figuras Aquí está Kirby Kirby Más Kirby Kirby Y ahora vamos del lado Donde está Zelda A ver Hagamos la aclaración Zelda Link Link Zelda Ok Y está Los de Super Mario Bros Bowser Sobre todo Y el Donkey Kong Con su Con su deste Mario con Mario con El Mario Verde Como le dicen muchos Están los caparazones Y aquí está este Yoshi Parapa de Rapper El Parapa de Rapper Órale Este es un clásico Olvidado Parapa de Rapper De Playstation Exacto Pura Playstation Ahí está el de El de ¿Cómo se llama este? El de Planeta Se me olvidó Gachísimo el nombre Aquí tenemos más figuras Mario como oso Toad de Excavador La bala Aquí es de la serie Super Mario Nada más Tenemos Todas estas versiones Y mira los Mega Man El perro Ahí abajo está Astro Boy ¿Qué más tenemos por aquí? Más gatos El gato en banana Ok Lindos gatos Lindos gatos Gatos de bolsillo Gatos para el monedero Esto Aquí tenemos Más gatos Este gato parece Más jantaro Pero Tenemos gatos Y borregos Mira Ok Están bonitos Los gatos Vamos a llevarnos Un libro de personajes Y Mario Por supuesto Aquí en Dark Horse Nada más les vamos a mostrar Esta estatua de Link Porque esto es de lo nuevo Que va a salir De The Breath of Wild Vean nada más Qué detalle De De figura Oigan Compartan este video Si quieren Este Que muchas cosas Puedan llegar a México Por los canales Como debe ser Este Para que Pues Alguien lo vea Y diga Yo me aviento A traerlos O que digan Si lo han pedido Pues vamos a traerlo Entonces Ahí echenle share O compartir Al video Agarramos a ver rápido Los de Witcher De Wild Hunt Figuras hechas por Dark Horse ¿Dónde estamos? Estamos en la Feria de juguetes Más importante Del continente americano Que se llama Toy Fair Esta se celebra En la ciudad de Nueva York Y es la que cierra El Círculo De De Convenciones Para distribuidores Y vendedores De juguetes Aquí es donde se muestra Todo lo que va a haber Durante el año Muchas de estas cosas Aún están en producción Y estamos en la ciudad De Nueva York En estos momentos Con los Previos ¿No? También hay otras ferias En Asia Está en Tokio En Europa Está en Nuremberg Que es digamos La más importante Y ahora estamos En el stand De Mezco Toys Donde Pues hay un Showcase De esas cosas Este Déjame Déjame preguntar Ya nos dieron permiso Entonces bueno Esto va a salir En En Navidad De 2017 El Batman El Shazam En La Primavera Esto es Mezco Toys Estamos viendo Aún Flash Vaya Por fin regresamos Al Flash clásico De los cómics Digo porque ahorita Le están dando mucho Al de la serie de televisión Como Y este Arrow También Es un Un Oliver Queen Que es Es en En cara El del cómic Pero en ropa Es el de la Serie de televisión Y lo padre Es la ropa En todos La ropa Está increíble Y ahora tenemos Figuras de Soy Side Squad Bueno Primero La Mujer Maravilla En su próxima película Esto va a estar disponible Todavía está esperando Aprobación final Pero estaría disponible En otoño Del 2017 Harley Quinn Para Para Este Verano Y esta es una de las mejores Harley Queens Que he visto Las tres caras Pero la ropa La hacen ver Maravillosa Y aquí está Bueno El Joker Que va a salir Para El invierno Del 2017 Y este Superman También Se ve como gordo Pero es que La verdad Es que ha hecho Mucho gimnasio Últimamente Pero la ropa Está muy bien Construida Y tiene su cara Normal Y su cara De malo Ahí abajo Y esta Darkseid Que prende los ojos Mira Y si trae un cable Para estar Este Conectado A lo mejor Es Darkseid Se espera Para el 2018 ¿Y qué más tenemos acá? Tenemos figuras De Marvel Ahora Death Pool Qué bonito Está Death Pool La ropa Es Está totalmente Tejida Tiene Varias manos Dos caras Armas Y esto saldrá En otoño Del 2017 Wolverine Con ropa Como de vinilo Y spandex Está Increíble El Hombre Araña El Hombre Araña Este También Tiene ropa De tela Es Estar disponible En Verano Y bueno Punisher Que Si También Es uno de los mejores Punishers Que he visto Porque además La calavera No está pintada Es una armadura Y Trae Ropa De tela Una vez más Trae Tres caras Con distintas expresiones Y bueno Ahí está Daredevil Que también El traje Es una mezcla Entre vinil Y spandex Con muchas manos Tiene el rostro Más enojado Y sin máscara Y podemos ver A Matt Murdock Y para El final del año 2017 Se espera ese Iron Man Y aquí está El Doctor Strange También tiene ropa De verdad Daredevil Un poco más En la idea De la serie De televisión Y bueno Aquí viene Nada más A Calavera Roja La La gabardina Está como De 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 cuero Un detalle Impresionante En verdad Ahora Los Cazafantasmas Que traen Todo esto Es de Mezco Toys Los Cazafantasmas Estarán disponibles Hasta el 2018 Pero vean Nada más El detalle De las ropas Los hace únicos Y yo te apuesto Que el Zipper Sube y baja El que está ahí Bueno Que más Que más Vamos a mostrar De este lado Está Está Este Me ando cayendo yo The Dawn of the Death La película De George Romero Figuras especiales Ahora The Diabolique Todo esto Tiene ropa Auténtica Aunque no me lo crean Ahí está De Evil Dead Está Ash Este está esperando Aprobación final Y mira Aquí está El Space Ghost Con su Amigo Que se me olvidó Como se llama El chimpancé Y mira Acá Popeye El marino Este está creepy Man La ropa Normal Es un Popeye Muy Humanizado Y está Está A fojarte Esto es 2018 Y ya están disponibles Estas figuras De Viaja a las Estrellas Ahí está Zulu Spock Y el Capitán Kirk Que ya están disponibles Y a finales de año Se unirá Bones McCoy A la línea Y el Capitán Kirk Con el traje De la película Y este El La silla Del Del Este Del Del piloto Vamos A ver La otra vitrina Donde tenemos Estas cajas Sorpresa El Burst Up Box Están con figuras De terror Primero está Pinhead Luego está Freddy Krueger Luego está Este ¿Cómo se llama Este? ¿El Trick and Treat? Trick and Treat Luego Jason Luego está Chucky Y abajo Mira cuadros Al estilo Rubik O sea Los Puzzle Box Puzzle Blocks Pero bueno Están con figuras De terror Y ahora Estas Los Minimis Que son Patente De Mezco Toys Con todo Y su Batimóvil Plush De las figuras De terror En primavera En primavera Mira Los Thundercast Ahí está Snarf Y Lion Y también Bueno De Beetlejuice Y bueno Ahí está Mumra Que saldrá En primavera Del 2017 Y La capa Es de tela Las vendas También Y el detalle De la escultura Está Wow Y por el otro lado Tenemos a Lion Leo no Bueno Leo no Que Pues es una figura De vinil Semiarticulada Al menos en las manos No tiene nada De 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 tela Y esta es la 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 Este La figura Básica Aquí tenemos A Pinhead De Hellraiser 3 Ah bueno Está arriba Eso está disponible En el verano Y de la película Bueno Aquí tenemos Estas Figuras Son las figuras Estilizadas Trick and Treat Está Pinhead Aquí abajo Están figuras De 15 pulgadas De Beetlejuice Y de Trick and Treat De Chucky Y de la novia De Chucky Arriba Hay más De las figuras Estilizadas Chucky Del Chucky 1 Luego el Chucky De No me acuerdo Por lo cual Y Beetlejuice Y arriba Está la máscara De plástico De Chucky Para que te sientas Parte Y estas 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 figuras Que son los Living Dead Dolls Están preciosos Primero tenemos A la Bella y la Bestia En su estilo Tenemos también A la serie 33 De estas figuras Que es la que pueden ver Ahorita Esa ya está disponible En tiendas Abajo En las figuras De Living Dead Dolls Está The Dawn of the Dead Mismas Mismas figuras Aquí tenemos A Annabelle Del Conjuro Que saldrá En la primavera Del 2017 Y por último Les vamos a mostrar Este Alexander DeLarge De Nanaja Mecánica En Living Dead Dolls Esto saldrá En verano Y aquí apenas Se nos muestra Que en el verano Habrá un prototipo De Harley Quinn Pero no está Nada Nada listo Y entonces Eso es lo que Podimos ver En Meskot Toys Y ahora Nos pasamos a Factory Mira ahí hay un Negan Grandote Es de hecho Negan tipo Bubblehead A ver Quieren ver A ver Vamos a hacer Una votación rápida ¿Quieren ver A mi derecha O quieren ver A mi izquierda? El primero que diga Saludos a Ecuador Pues ya se vieron A la izquierda Tenemos Esta Es una versión Obviamente muy grande De Postplay Que decidieron hacer Aquí los juguetes De 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 los superhéroes Como si fueran perros Y entonces decidieron Que Batman iba a ser Un Doberman Porque ¿Qué otro perro Podría ser Batman? ¿Verdad? Y entonces Aquí tenemos a Superman Tenemos Al Joker Y En las versiones femeninas Tenemos gatitas Y entonces Aquí está Harley Catwoman Que Pues es un Es un gato con más estilo La Mujer Maravilla Y Por aquí está Mira Otro gato de Batman Seria de Batichica Pero no No está el gato de cara Pues ni hablar De cara a Supergirl ¿No? Y Tenemos estos que son Este Pues llaveros Llaveros Con Son Son Este Llaveros Bolsos Porque tienen Para guardar Tú Se llaman La bóveda Nerd Entonces A ver ¿Qué más hay aquí? Ah Yo tiré otra cosa Este Tenemos de Jurassic Park Figuras Exclusivas De De Factory Tenemos Además Este es de Jurassic Park Jurassic World No Este es Jurassic Park Estas son las Las figuras Basadas en películas En la serie de películas Aquí tenemos A los cazafantasmas Son figuras Estáticas Y aquí lo que se presenta Nuevo Nuevo Además de que todo es nuevo Los anillos De cazafantasmas Tenemos De volver al futuro Este es el llavero De Fuera del tiempo Que fue muy popular En Comic Con Está el DeLorean Y arriba Está el carro de Biff Con el estiércol De la serie Tiburón Ahí está el barco Y el tiburón De Mortal Kombat X Ahí está Freddy Ahí está La lonchera De Eso Y ahora De estas son series De metal Sólido Los solid metal Tenemos estas figuras Con las que nunca Podremos jugar Pero siempre Podremos admirar Y con esta De esta misma serie Se hace por fin Una réplica De Este La baticueva Y ya tenemos Una baticueva A detalle Y con la escala Para poner un batimóvil De Este De Hot Wheels Ese es un batimóvil De Hot Wheels Entonces pueden ver Que el diorama Está Muy muy preciso Y afuera Llega a tener La entrada Nada más le faltaría La 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 valla Que se mueve ¿No? Tenemos Más figuras De la Mujer Maravilla Y estos de arriba Que están Rete bonitos Que son las Premium Motion Statue Porque todas Tienen una Una pose En movimiento Varias versiones De Harley Y aquí está Este Batichica Como si fuera De cómic De anime Y también Catwoman Como si fuera Cómico de anime Otra Catwoman Y ahí estaría La Jokered También animada En esta idea De famcomic Bustos En la Imagen De Alex Ross Y más De las figuras En movimiento Por ahí Tenemos Una Mujer Maravilla Que no les podemos Mostrar Pero estos Si se los Podemos mostrar Y aquí Y también De la serie De Alex Ross Tenemos A los Héroes De Marvel Los Legends Aquí de la serie Este Premium Estas son las Serias de movimiento Pero Premium El Capitán América Y Iron Man Hola Un saludo ¿Habrá Pregunta Un Negan De 10 pulgadas Versión De McFarland Si lo habrá De hecho Estén pendientes De lo que Subamos Después De este programa Después De la Toy Fair Porque tuvimos Una revelación Total Con McFarland Y eso Ya los Verán Mucho Después Está Está muy Padre La línea Que traen Ahora Bueno Seguimos Viendo Estas figuras De Motion Que ellos Tienen Y al igual Que en DC Tienen También Las figuras Metálicas De Solid Metal Pero ahora Con los Personajes De Marvel Y este Es uno De los Únicos Este Diseños Este Este Hawkeye Quiero que le Pongan Atención No se Va a ver Mucho En la Cámara Pero Pongan Atención A la Flecha Porque ahí Está Ant-Man Este Y aquí Tenemos Bueno Lo clásico De Lo que Ha hecho Famoso A A Mezco En Todas las Comic-Cons Perdón Perdón A Factory Entertainment Perdónenme Este Son Los Los peluches De 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 Game of Thrones Por ahí Les podemos Mostrar Mostrar No mostrar Este Que es La exclusiva De Comic-Con Yo no dije Nada más Y Tenemos Estas Armas Que son Las que Están Viendo Ahí Pero Este Es El arma De La Mujer Maravilla No Entonces Pues es No hace Nada Pero Si La Prenden Y Cada Una Tiene Sus Este Y Aquí Está Por ejemplo Aquí Está El escudo Y Así Hay Por ejemplo Está El bat De Harley Que Hace Más o Menos Lo Mismo Aquí Está Para Que Lo Prendas Es Algunos Ya No Traen Pila Pero Aquí Está El De Harley Está También El Mazo Y Vamos a Suponer Que Este Es Lucille Pero Bueno También Tenemos De La Serie Harry Potter Tenemos La La Escoba Es El Animbus 2000 Que Ya No Sonó Pero De Esta Tenía Efectos De Sonido Y Esto Es Lo Que Están Haciendo Con La Serie SWAT Que Son Armas Suaves Y Tácticas Entonces Vamos Por Acá Esta Fue La Visita A Mesco A Ver Rápido Rápido Vamos A Pasar Aquí En Frente Que Es Vamos A Pasar Rapidísimo Por Aquí Porque Yo Sé Que Nos Han Pedido Esto Este Ok Estamos Libres Acá Esto Es Cotobo Y Entonces Cotobo Kia Craftsmanship Que Son Unas Figuras Que Yo Quiero Todo Esto Pero Bueno Estamos Viendo Los Diseños De Arrow Y Super Girl Que Son Las Próximas Que Van A Salir Aún No Se Decide La Fecha Y El Precio Pero Flash De La Serie Televisión Ya Está Cotobo Aquí Está El Joker De Killing Joke Va A Costar 100 Dóres Esta Pieza Pero Los Super Amigos Bueno Super Powers La Serie Completa Y Luego Mira Se Aventaron Un Batman De Animated Series Estas Son Solo Estatuas No 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 Crean Que Tienen Movimiento No Son Solo Estatuas Ahí Está Batman Y Robin Tupac Eso Ya Está Disponible En Línea Y Te Vas A Pasar De Una Vez Para Ver Los Frame Girls Estas Frame Girls Ah No Esas También Los Nyanboard Mini Que Son Esos Gatos Que Puedes Ensamblar Puedes Ver Por Ahí Que Vas A Bajar Aquí De Sayugi Reloaded Blast Está Genjo Sanso Y Spike Spiegel De Cowboy Vivo Y Eso Es Un Prototipo Siguete 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 Tenemos A Harley Queen Y Vean Nomás A La Legión Del Mal Ahora Ahí Está Black Mantra El Capitán Frío Sinestro Bizarro Y Gorilla El Complemento De Los Super Power Wonder Girl Harley Queen Estas Son Las Famosísimas Y Muy Bien Recibidas Bishoku Tatu Y Quería Contar Una Pregunta Que Hay Cosas Que Podemos Mostrar Porque Estamos En Un Evento De Licenciatarios Y Mira Esta Sakura Esta Va A Salir Pronto Estamos En Un Evento De Licenciatarios Muchas Cosas Apenas Van A Salir Como Podrán Ver Muchos Dicen Que No Tiene Está Pendiente La Aprobación Del Licenciatario O Ya Ya No Se Oye El audio bajó, el audio bajó. Bueno, si bajó, estamos bien. Quiere decir que todavía me están escuchando. Volumen, venga, venga. Denos un segundito. Ahí está. Yo creo que ya está escuchando, ¿no? A ver, díganme si ya regresó el audio. Díganme si ya regresó el audio. Díganme, ¿ya regresó el audio? ¿Ya se oye? Perfecto. Ok, perdón, se nos acabó la pila. Estábamos diciéndoles que por qué hay cosas que no podemos mostrar. Este es un evento de licenciatarios. Hay muchas cosas que aún están en producción. Podrán ver esas estatuas que no están terminadas. Y hay veces en las que hay cosas muy exclusivas que quieren guardar como una sorpresa para el consumidor, para todos ustedes. Entonces, nos pide que no mostremos ese material hasta que... O sea, lo podemos ver nosotros, obviamente, pero no podemos tomar ni fotografías ni video hasta que ellos decidan lanzarlo. Entonces, pues por respeto a los exhibidores que, finalmente, si nosotros empezamos a querer golearlos y mostrar las cosas que no deberían verse, pues van a dejar de traer las cosas y van a dejar de mostrarlas y eso, pues ya no le hace nada bien a nadie, ¿no? Bueno, ahí están las figuras de Star Wars. Las figuras de Kill Bill. Ahí está de Chucky en Visoju. Chucky Visoju, ¿verdad? Y ahora, este... ¡Wow! Art Effects. Bueno, estamos viendo una estatua de visión. Las chicas Visoju, mira, mira, a Spider-Man. Loki y Thor. Loki, ahora, ahora, mira, vean a Thor, vean a Thor, ahí viene. Luego está Miss Marvel. Y luego está Squirrel Girl. Y arriba, pues ya vimos los de Star Wars, ¿no? Acá... Acá hay tú... ¿Qué son las versiones de Art Effects? Las estatuas de Art Effects. Bueno, pues ahora les va... Bueno, ¿quieren comer comida china con estilo? Ahí están los chopsticks de las sables de luz y demás. Prenden. Y ahora les vamos a mostrar una... El Art Effects statue de Super Death Pool. Que ahí nomás les encargo el detalle. Son uno de los mejores escultores que tienen Kotobukiya. Y ahora de la serie Art Effects, pero con Marvel. Tenemos Spider-Man en varias versiones. 2099. El agente Venom. Spider-Man. Max Morales está el Amazing Spider-Man. Que ese no tiene comparación. Spider-Wen. Y abajo tenemos Star-Lord. Ok. Esta fue la pequeña visita a Koto. Vamos acá. Aquí hay Stormtroopers. Pero es que están hechos diorama, entonces... Puedes hacer eso con tus Koto. A ver, vénganse para acá. Ya vimos a Kotobukiya. Ah, ¿me llevaría un catálogo? Me llevo un catálogo de Koto. Ok. Ahora... Muy, muy rápidamente vamos a mostrarles lo que hace Big Chief Studios. No, no se va a poder porque están como en junta ahorita. Lástima. Bueno, a ver si te puedes sacar a ver el que ve en el gladiador. Ven, nada más chequense nomás el gladiador. Que tiene un detalle de wow. Simplemente... No hay otra palabra más que decirle que wow. Y abajo, pues sí se alcanza a ver a Sherlock. Que estos son productos ingleses que tienen licencias muy importantes. Como Sherlock, como Doctor Who. Tienen a James Bond, por supuesto. Y bueno, ahora vienen los Thunderbirds. Que este... Bueno, pues ya en medio los movimos. Así que sí les podemos mostrar a los Thunderbirds. Porque esos son los que personalmente me dejaron así con la boca abierta. El gladiador y los Thunderbirds. Me dejaron como loco. Los demás, pues son figuras muy, muy, muy padres. Pero es que vean a los Thunderbirds. Si vieron algún día la caricatura... Bueno, es que no era caricatura. Era un programa de animación. Y si usted alguna vez lo vieron... Pues nos estaba comentando... Este... Aquí en los del estudio de Big Chief. Que estos moldes se hicieron con los moldes originales, en algunos casos, de la BBC. Que usaron en los modelos. Sobre todo lo de las manos y las caras. Entonces, a mí sí me encantó y me sorprendió. Ahí está Goldfinger. Y sacaron de la N. James Bond. Lo primero que decidieron sacar fue Goldfinger. Ahí está Ocho. Y también tenemos, por supuesto, a James Bond en persona. Sean Connery. Con ese famoso atuendo del traje Glynchak. Bueno, vamos a ver rápido a Titan Vinyl Figures. Que sacan la onda de Sgt. Pepper. De los Beatles. Y aquí ven a Steven Universe. Johnny Bravo. Ya reconocieron a todos los personajes. Y aquí hay otras versiones. De Submarino Amarillo. Y videojuegos allá atrás. Y... ¿Y qué más tenemos aquí abajo? Tenemos Doctor Who. Alien. Y más abajo sigue estando Doctor Who. Viaja a las estrellas y las naves de los Thunderbirds. Curiosamente también está. Ahí está el Jupiter One. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Oh, Super 7. ¿Qué les digo yo? Super 7. Que tienen estas figuras de He-Man. Que la primera parte de arriba, lo que estamos viendo, es este... Lástima, le están tomando fotos a los productos y no podemos acercarnos mucho. Pero esa primera serie es lo que Mattel había dejado de producir. Pero bueno, en lo que le toman a esos, nosotros nos vamos con la que será la nueva serie de Robotech. Para Reaction. Donde dijeron, pues ya tenemos los juguetes, ahora queremos las naves. Y entonces viene la valla, viene el SDF-1, vienen los Veritechs. Viene el 1S, el 1A y el 1J. Que el 1J es el original de Rick Hunter. Y entonces, ¿qué más? Arriba, vete arriba. La serie 3 de las figuras de Masters of the Universe. Que es muy similar a la serie 3 que tuvimos en las figuras normales. Cuando fue el lanzamiento original de Mattel. En México. Y por si eso no fuera poco, están sacando al Vengador Tóxico, un cómic de los 90. Porque la idea de Super 7 es, si no nos dan lo que queremos, nosotros lo vamos a hacer. Y entonces se aventaron esta delicia, que es algo que va a salir próximo en el año. Que son los Shogun Figures. Y casi todo está basado en Mazinger Z. Pero ahí podrán ver estatuas de un gran Mazinger del Garada K7, del Guetta Dragon, del Douglas M2. Mazinger Z, por supuesto. Y entonces son los mecas, propiamente, ¿no? Mazinger y sus villanos. Y uno que otro de los buenos. Y abajo, hay esta nueva línea de El Planeta de los Simios. Hecha en la idea de las figuras de Kenner. Que se suponía, si la moda hubiera seguido, se hubieran hecho de esa manera. Y ahora tenemos las líneas de Alien. Pero, a diferencia de la línea de atrás, que salió, fue la primera. Porque estaba basada en la línea de producción que Kenner había planeado algún día para hacer de Alien. Hasta que les dijeron que la película no era para niños. Pero, los colores no eran reales. Entonces, ahora los tenemos a Ripley, a Dallas, lo que queda del robot. En colores reales, como se vio en la película. Esta es la línea de ellos, que se llama The Worst. En donde dijeron, pues vamos a hacer una línea de los villanos. Porque los villanos siempre son lo más cool de todo. Y entonces, hicieron esta línea de villanos. Y entonces, también, pasé para acá. Hicieron una línea de Hellboy, basado en el cómic. Con la participación de Mignola. O sea, que están propiamente autorizados por el creador de Hellboy. Y bueno, pues de este lado está Street Fighter 2. Juego icónico. Figuras que, repito, en la moda de las figuras. Las figuras de Kenner, así es como hubieran salido. Figuras de 3.75 pulgadas. Ahora vamos a ver los mussels. Que, pues eran los juguetes de bolsita del mercado para nosotros. Los monstruos de bolsillo. Aunque realmente se llaman Millions of Unusual Small Creatures Looking Everywhere. O lo que sería en español. Millones de pequeñas criaturas poco comunes. Acechando por donde quieran. ¿Y por qué era eso? Porque se vendían así, como en bulto. Y nadie sabía qué tenía. Y entonces ahora decidieron hacer mussels de todo lo que puede encontrarse. Aquí hay Street Fighter. Aquí están los de Alien. Arriba habrá de los de Alien. Están los de Robotech. Unas figuras un poquito más grandes de He-Man. Pero, miren, estos son como más grandes de He-Man. Esa es una línea aparte. Pero de los mussels. Pues también la línea de Worst sale. Sale la línea de Shogun Figures. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y aquí además tienen la de Mega Man. Y habrá también Mussel Sorpresa. Y se aventaron al Alien en Mussel. Y todas esas cosas, ¿no? ¿Y los de He-Man? ¿Y los de He-Man? Obviamente. Que los de He-Man son los primeros que salieron. Y habían salido en estas versiones. Como de set de 24 figuras. Y además a 100 botes. Porque así es como... Aquí en Estados Unidos se vendían a 100 botes. A nosotros nos ponían una bolsa de mercado. Y ahí estaban. En el Tianguis. Y aquí está, bueno, la nueva idea del Shogun. El Shogun Warriors, pero con Star Wars. Los Stormtroopers ya habían salido. Boba Fett en los colores de la película. Luego está Boba Fett en el color del juego. Del juguete, perdón. De Kenner. Y Boba Fett en el prototipo de cómo fue imaginado por Ralph McQuarrie. Y figuras de acción de Aliens. El regreso con el Alien grandotote, grandotote. Y bueno, y aquí están las primeras figuras que Super 7 diseñó. Pensando en villanos y en monstruos. Y este... Creo que sí. Vamos a ver si podemos ir para allá. Para que se vean los Masters of the Universe. Pues mira. Aquí está más en detalle el Alien. A ver, vente, vente, vente. Vamos a acercarnos. Bueno, esta es la línea de Masters of the Universe, ¿no? La parte de arriba, o sea, esta, es la que dejó de hacer Matty Collector. Y este... La de abajo es las nuevas figuras que van a salir. Que son en la idea también de lo que estaba haciendo Mattel con Filmation. Hacerlos correctos ahora. Pues ahí está Horda con el color correcto. She-Ra, Skeletor y He-Man que también van a tener su función. Y abajo pues están las figuras originales de Masters of the Universe. Como las conocieron la primera y segunda temporada. Listo. Esto fue Super 7. Estos juguetes son muy buenos. Compartan el video para que alguien más tenga la oportunidad de ver estas figuras. Y que para que logren que alguien lo compre y pueda ver una distribución real de estas figuras acá en nuestro mercado. Porque están muy padres y vale la pena. Ok, ahora estamos en QMX. Y QMX... Vean los detalles que hicieron. Por ejemplo, vean este halcón milenario. Esa es la tapa. Porque aquí está el halcón. Y vean todo lo que puede tener esa chatarra espacial como le dicen en la película. Guau, guau, guau. Y arriba tenemos el Batwing. De Batman de 1989. La nave de Planet Express. Que es una réplica. Esto todavía no se sabe cuándo va a salir. Está un Batarang. En réplica. Y abajo de la serie Firefly. Está el Serenity en una escala 1 a 250. Y también es una réplica que puedes sacar para ver el interior de la nave. Las monedas de Star Trek. Estas son aniversario del 50 aniversario. De Firefly. Y esta última es de la serie Supernatural. Y ahora, miran. Vamos a ver estas figuras. Que también tienen un grado de realismo muy grande. Estos son prototipos de Capitán Kierkegaard Spock. De las películas. Pero estos ya están, ¿no? Y este es el Capitán James T. Kierkegaard de la serie de Star Trek Beyond. Y Montgomery Scott. Scotty. La tripulación original del Enterprise. Y abajo tenemos el Minimaster Arsenal de Firefly. Estas son películas de la serie Firefly. Y arriba está de Supernatural. Bueno, lo están viendo así. Star Trek La Nueva Generación. Después van a ver de Just Cheater. De Firefly. De la princesa. Y Supernatural. Aquí están los hermanos Winchester. Y ahora vamos a ver que más tenemos en este booth. ¿Por acá? A ver, vamos por acá. No olviden compartir este video Y aquí tienen Flush Hey un momento este nos salió en el Loot Creek de anime Ese es el perro de Cowboy Bebop Y ahora tienen ahí de Supernatural Más Flush Toys Y arriba ahí de Firefly Porque Firefly es una serie de ciencia ficción Creada por Josh Whedon Sobre piratas estelares Que no tuvo como mucha acción Y Serenity se hizo una película Que se llamó Serenity Y aquí hay libretas Y abajo Estos son identificadores de equipaje Para que identifiquen Sus maletas muy a la moda Y por último tenemos esta vitrina Donde están Wow El Q-Fig de Harry Potter Los lentes se ven impresionantes Las ilustraciones Acá hay otro de Harry Potter en acción Estas Q-Fig están impresionantes Eso era Harry pero abajo están los de Marvel Qué bonito está Harry Potter Vean los de Marvel Aquí está el Capitán El Hombre Araña ¿Esto está a la venta? No Bueno El Hombre Araña ya está disponible Eso cuesta 15 dólares El Capitán ya está disponible Vale 15 dólares Harry Potter también ya están disponibles Pero por ejemplo Daredevil no lo está Este Iron Man Estará disponible en el segundo cuarto Del año 2017 Y aquí está Pinky Cerebro Aún no se sabe cuándo van a salir Este Aquaman no tiene No tiene fecha Harley Queen Y está agotada Pero ya pronto regresará al mercado Supergirl con su Con todo y el ave No se sabe la fecha de salida La Mujer Maravilla ya está disponible Todas estas figuras valen 15 dólares La verdad es que están muy muy bonitas Y aquí están las insignias de Star Trek Ok Vamos a seguir recorriendo porque hay otras cosas que queríamos mostrarles Cuidado, cuidado, cuidado Porque están probando material Por aquí por toda esta zona Esta es la parte de Juegos al aire libre Y aquí están por ejemplo Vendiendo este juguete que puede hacer burbujas Y mira A ver si se puede A ver Aquí está el de la El de la burbuja grandota Mira A ver Yo creo que este ya lo puedo hacer A ver Vamos a ver Aquí está Está muy chido La lástima que son esos juguetes que solo Que lo compras y solo usas una vez Aunque bueno Con niños pequeños yo creo que si tendrás más la oportunidad De usarlo Pues muchas más veces Aquí Mira Mira nomás esta Son estos carros de andar Pero trae su 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 manivela de construcción Y está re buena Y está re buena A ver Ahí están las patinetas Punisher El servicio postal ¿Por qué no? Es muy importante para todos nosotros Ah mira Están Ofrecen estas esponjas para los paquetes Para evitar este ¿Está para los paquetes? ¿Está la nueva idea para los paquetes? No Estas fueron cajas que crearon para el CES Para la expo de electrónica Ok Perfecto Ok Bueno pues este Ahorita nos van a hablar De todo esto Estamos preguntando sobre las cajas Ok Son cajas nuevas Pero eso es la información que están Pero bueno esto En el momento que se haga más Más este Pues más popular Es una buena forma Para los envíos Y evitar sobre todo Ese problema que es cuando llegan Que se lastimen Entonces Thank you very much Evitar que se lastimen Los productos que tanto llevamos Y para los que coleccionamos Pues si estaría bueno Tener ese tipo de empaques Próximamente En los envíos No solo de Estados Unidos Sino que esté disponible En todo el mundo Y entonces Aquí tenemos Nuevos juegos Y yo me acuerdo de ese Aquí tenemos este El Passback Este lo jugamos el año pasado Hi Hi We used this the last year We featured this one the last year Oh you did? Yeah And it had been a success for me Oh awesome Ese es el balón para que juegues Tú solo O sea este Al ser medio balón Uno lo avienta a la pared Y te rebota a ti Y entonces Para el niño solitario Está muy bueno Thank you very much Thank you very much Ricardo Está muy bueno Y pues aquí Aquí si quieres Te andan vendiendo uno Está muy muy Pero muy bueno Y ahora The basketball Has something different Or I don't know the basketball I remember you guys from last year Yeah The basketball is this design So whenever you catch it You get your fingers to the seams like this They're called diamonds Anytime you catch it like this You get it to the seams And when you shoot the basketball And you release with these two fingers And you get the correct backspin And when we shoot correctly And the backspin is correct The odds of the ball going in Go way up So that's the idea of the basketball Okay It's the number one training basketball Es un balón que te enseña prácticamente a jugar Porque cada vez que lo botas Te dice que ponga los dedos Dentro del diamante Y entonces ya tendrás este El giro perfecto Para este O sea, tienes que tomar Entre este diamante Y con eso ya te da el giro perfecto Para anotar a la canasta Eso está Está increíble Y bueno Y ahora estamos acá Con una Uno de los inventos Que más nos llamaron la atención El año pasado Y que nos da mucho gusto ver Que ya están Este En En producción Que es este Algo que se llama Paper Shooters Yo creo Yo siento que esta Pudiera ser una gran idea Para Para venta En 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 México Creo que es un Es una buena Este Idea Y aquí tenemos Para que nos muestren Hi Muy bien Ahora Por favor Show us We're live Actually Show us The Paper Shooter Ok So this is the Paper Shooter Construction kit This is our Zombie Slayer Camo This comes as a As a kit In a box You have to build The whole thing yourself Ok Este Este es un Este es un kit Que tú construyes Viene Todo viene dentro De una caja Y tú construyes El arma Este Y tú La ensamblas completa Una vez que termina No solo luce genial Sino también funciona Let's see how it works Let's see how it works So You get some Ordinary tissue paper Ok Agarras cualquier papel Este De baño Tipo Servilleta O lo que quieras A little bit of water Put it in the mold Uno los pone en el molde Ok Give it a squeeze Se aprietan Ajá And then Turn it over Se voltean Salieron las Salen el proyectil Little spit wads Ok So you take your spit wads And you put them in the Shells like this Se toman las 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 municiones Se ponen en los cartuchos And then you take out the magazine Se saca el cargador And this holds six Y aguanta seis tiros Ok So you load the magazine Cargamos el 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 cargador One Two Three And four Ok So once you've loaded Una vez que lo cargas You put that into the Into the Blaster We have a safety on the other side So the safety's on Hay un seguro Ok Safety's off We load up La cargamos We're ready to go Y podrán ver que aquí Bueno ahorita no lo vieron Pero ahí está ya En la cámara está el El disparo Y estamos listos Ok Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Ok And then You're ready to shoot Listo, está listo para disparar And the cool thing is It should stick to the target Y entonces van a disparar Directo al objetivo Ok, number one Ok, and then you reload The shell fires out Shot number two Recargan y sale el casquillo Number seven I got Shell pops out Oh, bullseye Last shot Oh, a little high Ok So that's how it works This is, as I said, our construction kit It comes in yellow We also have a green one An American flag And a crazy dinosaur too Este es el diseño de construcción Este es el de zombie También hay uno verde Este es el de la bandera norteamericana Y el de el dinosaurio Pero eso fue el año pasado That was last year Ahora tenemos una mejora Dentro de la empresa So now, for those of you Who don't want to build the kit We have ones that come completely plastic So this one is very similar To our construction kit But totally plastic And it will come straight out of the box And ready to fire It works with the same mold Same shells, same ammunition All perfect Esta es la misma arma Ahora ya la sacas así del paquete Funciona igual Usa las mismas balas Usa la misma munición Y vaya Finalmente son tiros de papel Ok And then we have our revolver So this has no shells And it will have 10 Oops 10 pellets So you'll be able to load 10 spitballs At one time And you'll be ready to go Ok, esto ya son palabras más grandes Porque puedes tener hasta 10 disparos ahí And then we have our beast This has 32 If I turn it around that way you can see 32 pellets in a drum Ok It also has the safety Which works It has an extendable stock So you can pull the stock in And pull the stock out And this will just be Pump, shoot, pump, shoot 32 Este prototipo va a tener 32 Se supone que va a funcionar así con la recarga Pero bueno, ahorita apenas es como una idea Que se está mostrando ¿No? This is just the prototype This is the idea So the idea is We want to get these into the shops For Christmas this year That's the plan So espera que se entiendas En diciembre este año Y es un juguete que Bueno, según yo creo Es una buena idea Can we show How safe this is for For people Shoot me Vamos a pedir que me disparen a mí With pleasure Ok So we have a Take two shells Vamos a tomar dos cargas Les repito Estas que son la carga Son papel mojado O sea papel mojado nada más Y entonces ahora Me van a disparar a mí Y aquí se quedó Y duele como te duele Cuando le haces Son dos Y duele Como cuando pones la pluma Exactamente Así duele O sea Es Vaya Obviamente no No dispares a los ojos No dispares a la boca Y no dispares a quemarropa Pero Pues es una idea Divertida y práctica de juego Y están buscando distribución en México Entonces Pues compartan esto Si quieren verlo Y pues tal vez lo pudieran llevar Yo te expliqué Que es seguro No tiran en la larga Y nunca en el ojo Nunca en el ojo Pero Pero está Está muy bien Bueno Muchas gracias Mi placer Estamos disponibles En papershooter.com Y nos enviamos a México Papershooter.com Si mandan a México Pero Para encontrarlos en las tiendas de allá Sería bueno ¿Cuánto es el costo? Este Este Todos los diseños de construcción Están a $29.99 cada uno Más el envío Y los físicos Están a $29.99 Cuando salgan en el año Cuando salgan Los modelos de plástico duro Van a costar lo mismo $29.99 Y están disponibles Pero todavía no están Apenas están los kits de ensamblaje ¿Ok? Bueno Muchas gracias Muchas gracias Me placer Me placer Me placer Y bueno Nosotros queríamos mostrarles esto Y nos habíamos tardado Pero por fin nos encontramos Y ya los tenemos Entonces Este Pues nos seguimos paseando por acá Hola Tenemos Los silly puppets Los silly puppets Están bien bonitos Miren Aquí hay Representaciones Este Religiosas Pero Están lindos Los puppets Entonces Uno los puede manejar Y con la mano Y también tienen su barrita Para los brazos Y no podemos estar Estar grabando Entonces Pues ya Nos tenemos que ir Y pues ya Básicamente Esto es lo último Que les queríamos mostrar A nosotros Todavía nos falta ver Dos, tres cositas por acá Pero esto ya es lo último Que creemos Que es importante para ustedes Entonces Este Pues ya nos vamos Ahorita Cuando termine el evento Vamos a aventar otro en vivo Y ahora sí Vamos a contar Preguntas y respuestas Es difícil estarlo haciendo ahorita Porque Pues estamos paseando Estamos hablando Yo sé que están haciendo preguntas Pero pues no las veo Y estamos más concentrados En lo que les queremos mostrar Entonces Terminando el evento Vamos a hacer un Preguntas y respuestas Para que ahora sí Este Pues ahora sí Se 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 descuesan Con todo lo que quieran ¿No? Mientras pues Ahí nos vemos Regresamos en algún momento Pero por lo pronto Esto es lo último Que queríamos mostrarles En serio De lo que se ve aquí En Toy Fair ¡Gracias! 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 ¡Gracias!